aburrido esto fue hecho en semana santa porque me metes en tus pendejadas sabes que no tengo nada que ver con tu vida recién hago un pino sobre esto y me metes en tus pinches problemas junto a emiliano cocos de fe y un hater tuyo no es el primer hater que existe de roxy y hay otros pero hoy te está ganando más odio